Cambiando de tema, el ex ministro Aprista Rómulo León, Alegría y otros procesados por el caso Petro Audio fueron absueltos en última instancia. El Tribunal Supremo dio a conocer su decisión de archivar definitivamente el proceso que se hizo público en el año 2008 tras un destape periodístico de interceptación telefónica y presunto tráfico de influencias a favor de la empresa Discover Petroleum Company. En el 2016, el Poder Judicial consideró a Rómulo León como un gestor de interés, por lo que no había cometido ningún ilícito penal. También se ha resuelto que los audios y correos electrónicos que se difundieron no son una prueba lícita porque fueron obtenidos de manera ilícita.